Muy buenas amantes del mundo de la radio, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un encoder y también sobre un pequeño software plugin, por decirlo o por llamarlo de alguna manera, que nos va a facilitar el poder mandar los títulos de las canciones hacia nuestros oyentes. Como todos sabemos, el Sara Radio genera un, digamos, un archivo en el cual pues se va generando los títulos de las canciones que van sonando en tiempo real y ese archivo nosotros podemos mandarlo a nuestra audiencia. En algunas ocasiones no sabemos cómo configurar esto, no sabemos qué software debemos utilizar o cómo debemos configurar los parámetros en nuestro encoder. Pues bien, con esta sencilla herramienta que quizás conocías o quizás a lo mejor todavía no la habías visto, son dos cosas que te van a hacer falta, como ya digo, para poder utilizar, como ya digo, poder emitir con este encoder y también poder enviar los títulos de las canciones de una forma muy, muy fácil. Así que si estás en esta situación, si quieres ver de qué herramienta estamos hablando, pues nada, quédate a ver el vídeo. Así que, comenzamos. Bueno, pues aquí estamos viendo, ¿vale? Tenemos el Sara Radio, ya lo tenemos abierto. Vamos a ver de qué manera funciona todo lo que voy a presentarles en el día de hoy. Lo primero, vamos a instalar, vamos a ver cómo se instala y cómo se parchea el Simplecast, que va a ser el, como ya digo, el archivo que os voy a dejar. Disculpen por la imagen, disculpen también por el audio, pero es que tengo que grabarlo desde el portátil, ya que, ojo, este software no es apto para Windows 10, entonces lo estoy haciendo con Windows 7, ¿vale? Así que, vamos a minimizar y vamos a irnos al software. En este caso, cuando lo instalemos, vamos a tener estos dos archivos que estamos viendo en pantalla y cuando lo instalemos, lo que vamos a hacer es, lógicamente, hay que parchear, lo decimos que sí. Se nos va a abrir esta ventana, le damos a Patch, una vez lo instalemos, primero hay que instalarlo, ¿vale? Nos iremos a la carpeta que pone, como estáis viendo, Spacial Audio, que esta carpeta la vais a tener en archivos de programas, en dos puntos, archivos de programas, etc. Ahí es donde van a ir todos los archivos de Simplecast. Iremos a la carpeta de Simplecast, nos iremos a BlueJean, ¿vale? Y daremos dos veces, o damos clic, le damos a abrir al archivo ojo.dll y, como veis, ya estará parcheado. Le damos a OK, quitar y listo. Ya tenemos el programa full, ¿vale? Completamente funcionando. Muy bien, esto es por un lado, como estamos viendo, ya tenemos aquí, vamos a abrirlo ahora, Simplecast. Y aquí tenemos la última, una de las últimas versiones. Se puede decir que es la última versión del Simplecast y para ver que ahora está todo correctamente, le damos a Setting, ¿vale? Le damos a Registration Key y, como estáis viendo, abajo pone Registrado y Limitado, ¿vale? Como estáis viendo, Registrado, Unlimited. Eso quiere decir que ya lo tenemos activado. Así que ya podemos hacer funcionar este software al 100%. Ahora, lo siguiente, ¿qué más cosas tenemos en este software? Pues, como estáis viendo, vamos a asignarle, como estáis viendo aquí, una tarjeta de audio para que recoja el audio, en este caso. Cada uno le dará la correspondiente y luego lo que vamos a hacer, pues, es a registrar, en este caso, un encoder, ¿vale? En este caso, a configurar nuestro encoder. Le damos aquí a donde pone encoder, aquí lo vamos a poner en este apartado, le damos al signo más y aquí lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestro encoder. Podemos configurarlo en ACC Plus, ¿vale? Y en MP3. AAC Plus, para aquellos que no lo conozcan, es un formato comprimido en el que nos viene bien para emitir nuestra radio porque consume menos recursos a la hora de que nuestros oyentes nos escuchen en una tarifa de móvil, ¿vale? Entonces, es recomendable si pueden hacerlo por este formato. Si no, pues nada, nos vamos al MP3, recomendado, como pone aquí, le damos a OK. Y ahora, pues, lo que tenemos que hacer es configurar nuestro servidor. Aquí está el V-Rate para darle la calidad de audio, estéreo, nos vamos a hacer ver detalles. Aquí, en este caso, vamos a elegir nuestro servidor. SoCast, Live365, iCast. Vamos a completar, como siempre, nuestra IP, puerto, contraseña, URL de nuestra web, género, nuestro nombre de radio, etc. ¿Vale? Y listo, ya está. Ya tendremos todo configurado. Ahora lo que vamos a hacer es darle a OK, ¿vale? Y vamos a suponer que ya estamos emitiendo. Ya tenemos nuestro encoder. Yo ahora mismo no lo voy a poner a emitir porque no tengo ninguno configurado. Otra de las cosas que podemos configurar son las estadísticas. Aquí le damos al signo más. Y lo que vamos a hacer es configurarlo tal y como está nuestro servidor. Le damos a SoCast, en este caso, vamos a suponer que tenemos SoCast, le damos a OK. Y tendremos que poner nuestro host, nuestro IP, puerto, el password, le damos a OK. Y esto lo que nos va a ayudar es a saber cuántos oyentes online vamos teniendo en tiempo real. Esto está muy bien porque así sabemos los oyentes que estamos teniendo. Otra de las cosas que también nos trae este encoder es un procesador de audio que estáis viendo aquí en pantalla. Que la verdad que también está muy bien porque así podemos procesar nuestro audio para que las canciones, como veis, salgan al mismo volumen. Esto, como estáis viendo, prácticamente es configurable. Cada uno lo va a configurar al modo que quiera. Tiene una gran variedad de opciones para configurar. Muy bien, dicho esto, vamos a suponer que ya tenemos nuestro encoder configurado. Ya estamos emitiendo por Internet. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner el Play en el Sala Radio. Vamos a poner el Play. Y el Sala Radio ya está emitiendo. Ya tenemos todo correcto. Entonces, ahora lo que queremos es enviar los títulos a nuestro servidor para que la gente sepa, en todo caso, lo que está sonando, ¿no? Qué canción está sonando y, pues, un poco pueda enterarse de nuestra playlist, lo que tenemos programado. Pues, muy bien, para mandar los títulos, ojo, esto también tiene que estar reflejado en vuestro reproductor que tengáis asignado por vuestro servidor de streaming. Lógicamente hay reproductores que sí aparecen los títulos de las canciones. Por lo tanto, tienen que adquirir un player, ¿vale?, donde aparezcan los títulos de las canciones. Si recuerdan bien, va a salir ahora, pues, por aquí arriba un player que yo les dejé donde pueden adquirir este tipo de player y donde les van a aparecer los títulos de las canciones. Por lo tanto, pueden usarlo para su página web, ¿vale? Así que recuerden ir a la tarjetita que va a salir por arriba en este momento. Muy bien, dicho esto, ya tenemos el reproductor, ya tenemos todo, ya está emitiendo. Y ahora lo que vamos a hacer, pues, lógicamente, es configurar, en este caso, el Zara HTTP. Y aquí tenemos el Zara HTTP, lo abrimos, es un ejecutable, no tenemos que instalarlo ni nada por el estilo. Y aquí estáis viendo. 8181 es el puerto y el host es localhost. Lo vamos a dejar así configurado porque, si vamos ahora al Simplecast, vamos a abrirlo, y nos vamos allá donde pone Eventos Adaptos, ¿vale? Que es la segunda opción. Aquí, como veis, no aparece absolutamente nada. Pero nosotros le vamos a dar aquí, y lo que vamos a elegir es HTTP, donde pone HTTP. Le damos, y como veis, aparece el puerto 8181. Este puerto, lógicamente, es el que tenemos en el Zara HTTP, como estáis viendo. 8181, un host lo dejamos tal cual, localhost, y ahora lo que hacemos, atención, es lo siguiente. Buscar el archivo currenzón que lo genera el Zara. Para ello, vamos a buscarlo. Normalmente suele estar en C2 puntos, ¿vale? En este caso, equipo. Nos vamos a C2 puntos. En este caso, mi nombre. Y aquí debería de estar el currenzón, como estáis viendo. Aquí está el archivo, ¿vale? Currenzón, le damos dos veces, cliqueamos, y ahora lo que vamos a hacer es darle Start. ¿Cómo veis, qué ha ocurrido? Pues se ha puesto el título de la canción, que es Foggy, Come Into My Dreamed, ¿vale? Que es el que ahora mismo está sonando, como veis, en el Zara Radio. Pero ustedes diréis, oye, ¿a ti te ha dado error? Pues sí, me ha dado error. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo no estoy emitiendo, no tengo activado el Simplecast. Como estáis viendo, lo tengo apagado, no estoy online. Por eso me ha salido error. Así que no os preocupéis que a ustedes les salga aquí una lucecita en verde, como que ha conectado. Lo más probable es que si esto lo hacéis mientras está el Zara funcionando, la primera canción no les va a salir. Aquí les trae un mensajito como que se actualiza en la próxima canción, cuando detecte el salto, ¿vale? Así que este es el HTTP, es una herramienta muy sencilla, muy básica, que como ya digo, nos va a ayudar a mandar los títulos de las canciones a nuestros oyentes. Pues nada, espero que les haya gustado, chicos y chicas, este tutorial. Recuerden, todo lo vais a tener, como siempre, en el grupo de Facebook. Y, como siempre, también, like si les ha gustado el vídeo. Importante, no se olviden suscribirse al canal. Pues nada, chicos y chicas, hasta el próximo vídeo con más cositas siempre relacionadas con el mundo de la radio. A todos y a todas. Chao.